Música Muy buenas pequeños cachorrillos míos Bienvenidos a otro nuevo vídeo Vamos con Minecraft Sé que hace mucho tiempo que no subo a Minecraft Ya lo sé, me lo habéis dicho Así que me he buscado un mapita guapo Y ojo a lo que he encontrado Ojo que esto es el Zelda A Link to the Packs El de Super Nintendo Para Minecraft Supuestamente es el juego entero O sea, no es una pequeña adaptación o algo No, es el juego entero Entonces me pone muy, muy palote Ojo, una espada de madera Ojo que esto puede ser Vamos, la caña Eh, 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 eh ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Muere, 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 muere Dame la llave Eh, la llave, tío Llave, abre No abre Ah, vale, se pone como bloque Venga Como un interruptor Vale Eh, de útil Un cofre Eh, una bombita Pólvora Vale, pólvora Dame pólvora ¿Y esto? Eh, 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 eh Blackintonson Puedo tener algo Anda, hay otro cofre de abajo Hay otro cofre de abajo Tierra ¿Pero tierra para qué quiere tierra? Tío, dame madera o algo de eso Bueno, llévalo un poquito por si acaso No voy a ser que me hiciera falta Por ahí algún bloque por ahí Llévatelo Todo para mí Todo para mí ¡Dámelo todo! Aquí nada No rompe Esto Uy, esto tarda mucho Voy a esto tarda mucho Rambla, 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 rambla Eso es, nada ¡Rupias, tío, rupias! Lingote de oro Cuerda Diamante Hueso Lingote de hierro Y pluma Vale De útil De beauty Eh, eh, eh ¿Qué? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? A ver ¡Eh, la viscaí, tío! Mira, la puerta de la viscaí ¡Va, qué guapo, guapo! ¡Ojo que esto me puede gustar mucho, eh! Mira, la viscaí, ya tienes ¡Ojo que esto me puede gustar mucho, eh! Aquí nada Aquí hay que ir Una pequeña llave Vale Eh, 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 eh Póntela Póntela ahí Póntela Aquí, de ese Vale No puedo, no puedo ponerla ¿Y aquí? Vale ¿Qué pasa? ¡No! ¡Hala, se ha roto! ¡Se ha roto! ¿Qué eres, Abasá, tíos? ¿Por qué no me ha abierto la puerta? Eh, aquí se pongo la otra A ver, voy a poner la avenita Voy a ponerla pequeñita A ver si me funciona Ahí ¡Anda ya! Vamos ahí ¿Os sabíais que era para el troleo, no? ¿Para ponerla, o qué? Pues debí intentar estar Y la vender, eh, pequeña cachorro ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá! ¡Ya labré todo! Eh ¿Sabré todo? Vale ¡Ojo! Vale Hacemos aquí la morra ¡Eh, la princesa celda, tía! ¿Qué pasa? ¡Helmi, pli, helmi! Sí, siempre te salvo Y luego no me dan ni un besito Ni me dan, no ¡Andy, que te den! ¡Me piro! Eh, esto que es tierra Rompe ¡Rompe! Ahí va Reston Aquí a tope, Reston ¡Sai! ¡Please, helmi! Vale ¡Ah, güey! ¿Con la jugada? ¿Con la jugada? Ni idea Vale Eh, vale ¿Qué vamos a llevar aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Quiere salir de aquí? ¿Qué roida aquí? ¿Dónde estoy? ¿Estás a oscuras? Estoy a oscuras Tengo miedo Ahí vamos a ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, estoy en la casa No, la casa en la que salió al principio La casa del tío Del privo Esto es Interna ¿Dónde internas? Y mapa Vale, mapa A ver, mapa, mapa, mapa Uy, ¿qué pasa? Ah, está cargando ¡Anda, mira! ¡Sabe todo el mapa del maldito mundo! ¡Qué guapo! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, que me vengo arriba, eh, chavales! ¡Me vengo muy arriba! No tengo armas ¡Me vengo, arma! ¡Hola! ¿Sois buenos o soy amigos? Perfecta, eh Aquí digo Hombre de casa Vale Solo guarda desde el principio Que no te dejaban salir Vale Y había que meterse Como por un arbolito O algo, ¿no? Un hueco, me parece No lo sé, no lo sé No me acuerdo Hace mucho tiempo Que no juego Mira que me lo he pasado 43.324 veces Por lo menos Pero no me acuerdo No me acuerdo ahora mismo De mucho Y menos aquí Esto está muy grande Esto es otra cosa Pero está guapísimo, eh Ojo, ojo Que me está gustando Esto mucho Vale Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Un montón En romperse En tarán Tarán En tarán En tarán En tarán En dunno Se te da la pinza, eh Tío Un poquillo Un poquillo Un poquillo Deixa yo Pero bueno Ya sabes Es lo que hay Se me va Se me va Toda Por aquí Ojo Era 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 ¡No! Oh, yo Mira el hiririr beneath Es como el juego, tíos Es como el maldito juego ¡Ojo! Ojo El ojo Se lo hay algo ¡E, mira el tío! ¡E, que pasa tío, tronco! Espadas, dame las todas Fighters World, venga, todas por aquí Me las llevo todas Las quiero todas por aquí Ojo, 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 que piensa aquí está Dame rupeas Dame rupeas, dame rupeas Dame rupeas, dame rupeas, dame rupeas Dame las todas, por un razoncito Y ya, a correr Vale Voy a subir por ahí Por aquí, vamos a ir por aquí primero A ver que hay, este es Rompe ahí Hay tierra que baja a saber dónde ¿Qué va a pasar? ¡Un cofre! ¡Cofre! ¿Qué es esto? Diamante, 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 diamante ¿Cuáles diamantes? Debiote Debiote y esto A ver, dice que se rompió esto, podría andar A ver, dos cofres Língote de hierro, língote de hierro, língote de hierro Vale, perfecto Perfecto, todo correcto Vamos para afuera, vamos para afuera a ver ¿Qué es de aquí? Fuera, fuera, vale Vamos, vamos por allá Vamos a ver ¿Dónde estoy? Ahora estoy saliendo No te voy, todavía estoy dentro de De eso, tío A ver aquí a centro Vamos por allá, vamos por adentro Había que entrar, ¿no? Mira el castillo que guapo, tío No me gusta esto, no me gusta esto, tíos No me gusta esto, tíos Vale Muere, muere Ojo, ojo, ojo Ojo, otro más Ven aquí No, aquí te lo voy a explicar Te lo voy a explicar todo Muy fácil y rápidamente ¿Cómo que no me están subiendo los corazones? ¿Hasta dónde va? Ah, vale, está dónde va Vale, que hay por aquí Vamos aquí, por aquí Vamos a ver, vamos a ver Ojo, ojo Guay, 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 guay La liebre, vale, la liebre, vale La liebre, chacho Chacho, vente aquí, vente aquí Vamos, vamos, venid a por mí Venid a por mí Si tenéis lo que hay que tener Madre, 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 madre Que se pone la cosa tonta Se me pone la cosa tonta Vamos ahí, vamos ahí Meno mal que somos pros en el Minecraft Meno mal que eres un pros Esa puerta, qué chiquitita, ¿no? ¿O qué? Eh, 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 que te he visto Te he visto más enganchado De gracia Me muera ahí Vale, eso me están dando Que son rupias O... Ah, no sé Es lo de la barra de poder A ver qué hay por aquí A ver qué hay por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira qué es pilutos Seguen Me van a por todos lados, ¿eh? Me están dando Aquí para Ojo Bajad por aquí Vamos por aquí Aaaaa, me la he comido Pilla 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 Una llave Me encanta Me encanta Me encanta Me está gustando mucho esto, tío Me está gustando mucho Vale, ahí voy a preparar La llave supongo, ¿no? Vale, todo tranquilo No viene nadie Se ponte la llave Ponte la llave un arma Vale Ahí Métela aquí Y abrame la puerta Ensévame la puerta Ojo, ojo, ojo Madre, madre, madre Me van a por todos lados, ¿eh? Venga, esto es para ti ¿A dónde hay el otro? ¡Echaba la trinqueta ahí! ¡Aferucía en el acto! Bueno, ahí Venga Vale, venga Vamos, vamos, vamos Vamos aquí Me encanta, me encanta, me encanta Esto me encanta, tío Me encanta mucho Vamos a romper estas cosas Y algo de abajo Nada Nada, Timotron Ojo a esto, ¿eh? No te caigas ese fin No me toques bolillas Hay un cofre ahí Madre lo que hay abajo Muerte Muerte segura Para ti Para mi muerte Segura Para todos Vente, por aquí Vale, y creo que Supongo Ahí voy Supongo que no puedo correr Porque me tendrán que dar las bodas de Pegaso ¿Eh? Puede ser, puede ser, cachorro Puede ser, pero no puedo correr Vale ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Ahí se puede subir Aquí no hay nada Ahí se puede subir también Por allí también Joder, ¿por dónde voy, tío? Hay mucho camino por ver Es un celda, tío Es como el celda Me encanta, ¿eh? Me encanta esto Me está gustando O sea, no me imaginaría Que pudieran hacer el celda En el Minecraft Y encima O sea, el mapa entero En plan súper guapo Vale, por aquí es por donde hemos venido Es así ¿Vale? Venga, vamos para el otro lado Vamos para el otro lado A ver qué encontramos Tío, ya supongo que sería La primera mamorrilla, ¿no? Hasta inicial Yo creo que sí Yo creo que sí Vale, pues venga Vamos a bajar por aquí Y vamos a subir por allí Que aquí tiene que haber Ojalá, no estás Ven que te lo explico Ven que te lo explico Ven que te lo explico Te lo explico ¿Eso es? No, la vuelta de mi vida A ver Vení aquí, vení aquí Vení Os lo voy a dar todo Todo, todo Vamos, vamos Yeah, yeah, yeah Bueno, hay que cerrar el Yeah Sí, la engaña, ¿eh? Oh, boomerang Ahí va, ahí va, ahí va Que vengo arriba ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? Esto ¡Oh! ¡Pó, pó, 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 póngame, 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 póngame Venga, nada más funcionan esos Me los llevo los dos Me los llevo los dos Bueno, 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 bueno Esto, esto me está costando mucho, ¿eh? Ven a la llave Vale, cabecita Venga, vamos por allá Suimos por aquí, ¿no? Sí Me encanta este, tío, ¿eh? Me está gustando mucho, ¿eh? Me está gustando mucho Ábreme Ábreme A ver Ahora Ponte la espada, ponte la espada Me está gustando mucho este, tío Ojo, este grandecito Este es alquero, ¿eh? Este será un escaleta Muere, muere, muere Muere O no, llevo una hacha No sé lo que lleva Otra llave, vale, que útil Venga, llave para mí Dame puntitas Vale, que por aquí Que por aquí Salta Cuidado, ¿eh? Que sí Cursan A ver si voy a pasar algo Vale, vamos a la presta A ver si hay algo aquí abajo Un compre Venga Comida 10% Sí, pichote la comida Ah, vale Esto es una comida Necesito subirme entero No nos llevo, ¿eh? A ver si con estos tres llegamos Venga Ponte los Venga, come, 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 come Y se va a quedar a nada Venga, empieza a recuperarme Pero ya Ahí estamos Ahí estamos Venga, más con otro corazón Crope este Y otro corazón Esos Venga, ahí estamos Ahí todos Para irnos Reina Vamos, vamos, vamos De hecho estoy aquí En el precipitado, ¿eh? Estoy aquí Tengo aquí Tengo miedo Tengo miedo Noo, no hay miedo No quiero No quiero No quiero Júgatelo No No abre No abre Mierda La cagada He perdido la llave Vale, vale Sí, abrió la llave Venga, abrió la llave Bueno, busquemos más Busquemos más Uy, 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 no veo nada No veo nada Vete poniendo foguito Vete poniendo foguito que esto se pone más oscuro ¿Qué hay aquí? Ya mantente para acá Esto se puede armar también, ¿no? No, no, pero yo Ojo, ojo, ojo Se pone oscuro el tema, se pone oscurito, oscurito Venga, vamos, vamos, rompe ¡Si una oveja! ¡Si una ovejita! Vale Aquí, aquí hay algo más Nada más, venga, vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando Vamos a ver qué más le encontramos ¿Qué más le encontramos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No hay menos! Vale, 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 vale Vamos a ver un poquito de fuego aquí, pero es que no veo nada Es que no veo nada, ¿esto qué es, tíos? Ya no sé ni dónde estoy ya No lo sé, no lo, no lo sé Aquí hay otro cofre Una llave, ojo, una llave Empieza aquí la historia Empieza aquí la historia Más puzlecitos, vamos a buscar más puzlecitos Más puzlecitos, romperlo, romperlo, romperlo Pero si me viene aquí algo Otro cofre con cuatro corazones Venga Trapa de corazones Que me vendrán ¡Ay! ¡Que me equivoco el botón de leche! ¡No! ¡Me quemo, me quemo, me quemo! Ojo Tengo una llave, ¿no? Sí, tengo una llave Venga, ponla aquí La acá La acá ¡Va para allá! ¡Vamos para allá! ¡Va! Espera, espera Vale, me está recuperando Me está recuperando solo Le ponte esto Miedo, tengo miedo No No me he dejado Ahí Ahí mismo Vale, por otro ahí Ojo, no veo nada No veo nada Está oscurísimo esto, eh Está bastante oscur No veo nada, tíos ¿Por qué no veo nada? Porque no veo nada Nada, nada, nada Vale, si me voy a ver aquí Hay otro cofre de estos Que puede contener algo debajo No creo Porque estoy viendo aquí Eso es El bloque de piedra Así que ¡Salta! ¡Salta, salta, salta! Me la rompe Otro cofre Que no tiene nada Este sí que tiene un cofre ¿Ves? Este sí que se ve bien Nada Tampoco Pues vale ¿Entonces para qué me lo pones? ¿Para qué me lo pones? Si no me va a dar nada Eso no tiene nada, creo Nada Seguido por aquí Esto se rompe también ¿Qué tienes ahí? Tierra Bajo, no bajo Que va, que va, que va Que va, que es una locura Vamos a buscar más caminos Tiene que haber más caminos por aquí Tiene que haber más caminos Más caminos No veo más caminos, eh Aquí, 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 aquí Aquí hay más caminos Aquí hay más caminos Bastante más caminos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de una puerta? Necesito una llave Vale Necesitamos una llave Venga, busquemos llave Busquemos una llave Busquemos una llave Nada Uy, esto con estrecha la llave Muy bien Dame la llave Venga, vale, vale Vamos, vamos Pulecito tipo celda, tío Me encanta, me encanta Esto, eh Me está gustando bastante, eh Vamos por allá No veo nada, tío Es lo que no me mola Que no veo nada Esto que es Esto que es Ojo Se ve algo Ay, vale, vale Que de café, café, café Dame, café, dame Dame, dame Algo Pero dame algo ¿Qué tenéis? Buah, no manda nada Pero que agarraos Tres cofres Nada No puede ser No puede ser Dame algo Dame algo Dame lo todo Nada, pues no me dan nada No les apetece darme nada Pues nada, pues seguimos Seguimos por aquí No, aquí más tierra Esto es que sea como Cuando ponen las bombas Y encuentras un Una pequeña habitación ¿No? Con algo Muy bien, muy bien Me gusta Hay una escalera Para subir Y por aquí Ya nos siguen Estiriendo Otra vez Bueno, veníamos de allí Ahí vamos de allí Pues hay que subir Hay que subir Venga, por arriba Vamos por arriba Vamos por arriba Vamos por arriba Linkin 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 pack Linkin pack Eh, eh, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Me cago la leche, eh No me timéis No me timéis Vale, salimos aquí No sé dónde leches Estamos ahora Nada, nada Para mí, nada Para ti Nada, para mí Nada para ti Nada, vale Necesito otra Necesito otra llave No tengo otra llave No tengo Ah, se abre Vale, sale, sale ¡Ah! ¡Eres la mata, tío! ¡Qué guapo! Es que está, está curradísimo Al máximo detalle esto Eh, eh, eh Quiero que moráis Quiero que moráis Quiero que moráis Madre de gracia Está curradísimo esto Hasta nada Vamos No está en detalle, eh Me está gustando mucho No sé quién ha sido El creador de esto, tío Pero eres Eres la caña, tío Eres mi duro ¡Tirani nananinaninin! ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo! Vale ¿Qué pasa, tío? Eh, ¿qué pasa, tronco? Ah, vale La iglesia, sí Sí, vale Que lo llevamos a la iglesia Y con el cura Y luego no sé si la adaptaban O si la llevaba Ahí Que lengua Sí, vale Vale El master of war ¡Tío, la puta master of war! ¡Tío, la regla de tronco! Que hay que conseguir Dos o tres Medallones, me parece, ¿no? Ojo, ojo, ojo Mira tu mapa Mira tu mapa Dime que están marcados No me los marca No me tires, tío Márcamelos Los tienes que marcar Si no vamos apañados Si no Si no me los marcas Ahí va, ahí, 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 ahí Chuleta de cerdo con la ciudad Chuleta de cerdo con la ciudad Dame Y mapa Otro mapa A ver si ese mapa vale para algo A ver si este mapa Sea lo mismo, ¿no? Digo yo Ah, no, mira Ah, vale Y ahí ya te marca Y el otro, ¿no? A ver, a ver Espera un momento Vamos a notar el cambio aquí Ponme el cambio Aquí Y aquí Ah, vale Sí que te la marca Ahí es donde está El primer medallón Para la master of war Creo O no sé si primero había que ir Y luego cuando te pedían los medallones ¡Buah! ¡Qué guapo, tío! Ojo Que esto No, o sea, en serio Esto ya sobrepasa O sea, lo que me pueda gustar Y mucho más, ¿eh? Y mucho más, cachorillos Dios míos Me encanta Bastante Ole El creador De este mapa O sea Ole tú, tío Ole tú Y muchas gracias, colega Muchas gracias Pues aquí está Zelda, ¿vale? Ya la dejamos aquí con el cura En la iglesia Bien, de buen rollo Pues bueno, cachorillos míos De momento Vamos a dejarlo aquí Vale Para ver si os gusta Para ver si ¿Queréis que siga subiendo Este mapa de Minecraft De Zelda? A mí me encanta O sea, me están dando unas ganas De jugarlo entero Que no lo podéis ni imaginar Tanto esto Como en los juegos de Nintendo Me encanta Así que nada Seguiremos con ello Y cada día más Lo tengo ahí En el corazoncito Dios Muchísimas gracias De verdad A todos Y a todas Así que cachorillos míos Os deseo como siempre Que paséis una buena noche Que paséis un buen día Ya donde estéis El Serfi Ya sabéis que estará Con vosotros Nos vemos en otro vídeo Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete Altyazı M.K. Y suscríbete Y suscríbete Altyazı M.K. Y suscríbete